Todo indica que Iván Duque va a persistir en su fantasía política de creer que en Venezuela manda Juan Guaidó. Él envió una carta solicitándole a Juan Guaidó que procediera a la deportación. No crean que es objeto de burlas en Venezuela, nada más. En Colombia lo han destrozado, lo han destruido con críticas, burlas. Falta de realismo político, falta de pragmatismo político, falta de estatura de estadista Iván Duque. Extremismo ideológico. Las relaciones internacionales no se pueden guiar por el extremismo ideológico. Nosotros queremos justicia. Ayer lo dije. No solo en el caso de Aida Merlano, no solo en el caso de los jefes de los rastrojos que los tenemos aquí, acusados de crímenes, de terrorismo, de narcotráfico en Colombia. Y el gobierno de Iván Duque no ha querido solicitarlo. Por algo será. Más de 30 casos están en los tribunales de la República. Y no ha querido, sencillamente. Yo lo decía ayer, en el caso de la senadora. Y en Colombia ya lo señalan. ¿Será que se hacen los locos y juegan a la fantasía porque no les interesa que la senadora Aida Merlano llegue a Colombia y declare ante la justicia todo lo que sabe de la clase política y económica de Colombia? Estoy convencido que es así. Por eso he tomado la decisión y le he pedido al fiscal general, al Tribunal Supremo de Justicia que se invite a las instituciones colombianas que quieran venir a tomarle declaración a la senadora Aida Merlano aquí en Venezuela, que pueden venir, serán bienvenidos y además se le va a dar todas las garantías para que esta ciudadana colombiana declare desde Venezuela ante la fiscalía, ante los tribunales y digo más, hago invitación pública a los senadores de Colombia, a los diputados de Colombia que quieran venir a la prensa colombiana que quieran venir a entrevistar a la senadora Aida Merlano que están las puertas abiertas para que vengan a Venezuela y ella pueda declarar sus verdades y decir todo lo que sabe y todo lo que le aconteció. Justicia, verdad, verdad y justicia. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si Banduque no quiere a Aida Merlano en Colombia, se abre la puerta de Venezuela para que venga Colombia a Caracas y aquí sí va a haber verdad y aquí sí va a haber justicia. Quería anunciar esto ante este Tribunal Supremo porque debe saberse la verdad. Por eso la desesperación de Iván Duque que ha dado órdenes a los grupos terroristas de hacer alguna acción en los próximos días contra algún objetivo militar o civil de Venezuela. alerta, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso la desesperación al máximo. Tres factores de desesperación. Su crisis allá, en el mes de febrero, retoman las marchas, los paros, los movimientos sociales en Colombia. Segunda razón, la fortaleza de la revolución bolivariana que apunta hacia una gran victoria electoral este año 2020 de las fuerzas bolivarianas. en las elecciones parlamentarias. Y el tercer nivel de desesperación que nunca pensaron que íbamos a capturar a esta pieza clave de la justicia hoy por hoy en Colombia, la senadora Aida Merlano. Nunca pensaron. Pero en Venezuela trabajamos todos los días. Inteligencia, contrainteligencia, investigación. El SEBIN, el DEGESIN, el FAE, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana. Todos trabajamos. El Poder Popular, el SP3. Todos trabajamos porque cuidamos la paz del país.